En mi clase hay una niña de ojitos rajados Y igual que lo sorprende la tienda esa que está por colabora También papi uno, que mojame hay que llamarlo El día que dijo su nombre lo pusimos al pobre entero llorreando Tengo un amigo de piel negra que se sienta a mi lado Papi vieje de la tierra donde se acercó la caos El bello faldo es mi muerte un indio, tiene piel roja y melena Me hace gracia porque habla como hablan en las novelas Llegando el tiempo del recreo, si falta algún momento Después lo paso como nunca Si estamos los cinco juntos Y no te infades porque a veces no me tomo un telorzum Papi que con mis amigos yo comparto el desayuno La profe dice que aunque somos de diferentes colores Somos iguales de la ley que inventaron los mayores Papi ojalá que cuando crezca se me cumplan mis deseos Y en los países del mundo se llevan como nosotros Ay, me arrequeo, me arrequeo ¡Bravo!